Fue uno de los principales temas tratados en la cuenta pública de Carlos Contreras, hombre al mando del Ministerio de Obras Públicas en la región de Los Lagos, donde destacó que la llegada de la plataforma que comenzará a dar forma al pilar central del puente es un gran avance, puesto que el puente será la obra de ingeniería más importante de los últimos tiempos. La décima región somos los privilegiados de tener la mayor inversión en el año 2014 y también este año estamos liderando en montos de inversión, estamos encabezando todas las regiones también en ejecución presupuestaria, hay gente que va a decir que es gasto, es gasto pero es inversión, y cuando se invierte significa que las obras se construyeron, se validaron, se fiscalizaron, hay todo un procedimiento administrativo que va y todo un trabajo detrás de esto que lleva muchos años, por lo tanto contento de encabezar en la región este ministerio y el equipo profesional que tienen y también por supuesto los resultados que ha mostrado a nivel nacional. Por otra parte los avances en materia de conectividad en sectores aislados no pudo estar ausente, cuando aún se mantiene en carpeta el proyecto para unir Chile por Chile a través de la ruta 7 hacia el sur. Muchos procesos de estudio, hay que hacer túneles, hay que hacer puentes, sin embargo nosotros queremos dejar en nuestro gobierno la mayor cantidad y ojalá totalmente expropiados los terrenos, ojalá contar con toda la faja para llegar a tener la conexión de Chile por Chile, estamos avanzando ya en pavimentos, tenemos una organización que fue adjudicada hace poco, que ya a partir de ahora por 16.000 millones de pesos, estamos realizando, tenemos tres horas en ejecución de aquí hasta Arnopirén, esperamos también tener asfaltado de aquí a Arnopirén, sería un bonito sueño, para ello estamos impulsando todos los esfuerzos en este plan, es muy importante para nosotros. Finalmente si hablamos del puente sobre el canal de Chacao, se espera que la plataforma que está poco a poco dando vida al Pilar Central, realice los primeros sondeos y excavaciones submarinas en la Roca Remolino en los próximos meses.